De acuerdo al informe titulado Alianzas peligrosas, el avance de Rusia en América Latina de los investigadores estadounidenses Douglas Farah y Marianne Richardson, el régimen de Daniel Ortega utiliza desde 2018 una herramienta de espionaje de origen ruso llamado Sistema para Actividades de Investigación Operativa, escrito como SORM en sus siglas en ruso. Este sistema de vigilancia de teléfonos e internet permite a sus operadores monitorear transacciones de tarjetas de crédito, correo electrónico, llamadas telefónicas, mensajes de texto y redes sociales, según información del gobierno de Estados Unidos, facilitada por el investigador Douglas Farah a Confidencial. Puede este sistema de espionaje leer y extraer los mensajes de aplicaciones como WhatsApp o ¿Qué papel juegan las empresas de telecomunicaciones y proveedoras de internet? Conversamos sobre este tema con Gaspar Pizano, líder de políticas públicas e incidencia de la organización Access Now para América Latina, y esto fue lo que nos dijo. Gaspar, muchas gracias por conversar con nuestra audiencia. ¿Cómo funciona el denominado Sistema para Actividades de Investigación Operativa, mejor conocido como SORM-3, en sus siglas en ruso? El sistema SORM, por sus siglas en inglés, o sistema ruso para actividades operativas investigativas, es un marco técnico que incluye tanto tecnologías como leyes, y que fue desarrollado originalmente por la antigua KGB soviética a fines de la década de 1980, y que después fue replicado, ese mismo programa, digamos, esa estructura, por distintos países de Asia Central y de Europa Occidental, con distintas características en cada uno de los países donde este programa, digamos, se importó. Digo que también debemos entenderlo como un marco legal, porque incluye regulaciones que brindan a las fuerzas del orden y a las agencias de seguridad la capacidad de monitorear, almacenar y filtrar información del tráfico comercial móvil, como así también el de internet. Cuando surgió este sistema, estaba diseñado el SORM, en términos muy simples, como un proyecto de investigación para interceptar las comunicaciones de línea fija, y que las versiones más nuevas ya empiezan a incluir también lo que son las comunicaciones de telefonía móvil e internet. Siempre todo esto hecho bajo, digamos, la justificación de seguridad nacional, y es conocida por ser, como se suele llamar en términos técnicos, la puerta trasera de internet y de las comunicaciones para el Servicio Federal de Seguridad ruso. Entonces, SORM, es importante creo entender que ha tenido distintas etapas. El SORM 1 era justamente la intervención de las comunicaciones telefónicas, por tierra o móviles. El SORM 2, ya estamos hablando de internet. Y el SORM 3 es el más complejo de todos estos, la etapa más compleja de este programa, donde ya permite no solamente el acceso a las comunicaciones, sino también, el procesamiento, el filtrado y el almacenamiento de los datos que obtiene por la intervención de esas comunicaciones y de la actividad que realizan los usuarios en internet. ¿Y qué dispositivos son vulnerables o pueden intervenir este sistema? Bueno, en realidad lo que hace el sistema no es como otros sistemas de infección que atacan al dispositivo, sino que, digamos, y esto es en los rudimentos, porque de nuevo, el SORM 3 se ha tecnificado mucho, hasta un punto en el cual no sabemos todas las cosas que es capaz de hacer. Pero en rasgos generales, lo que hace es no afectar a los dispositivos, sino que lo que hace es ponerse en el medio de las comunicaciones. Es decir, lo que hace es, imaginemos que tenemos una conversación en la calle y una persona se pone en el medio y escucha todo lo que estamos diciendo. Bueno, esa es un poco la forma en la que esto trabaja. Se lo conoce también como ataques de middleman, justamente porque es una persona en el medio. Eso lo hace, imaginemos, con los sistemas de telefonía. Entonces, la información que está capturando es quiénes son las personas que están sosteniendo esa conversación, dónde lo están haciendo, cuándo lo hicieron y el contenido, o sea, lo que se está hablando. Y después en internet también lo que hace es la recolección de la más variada actividades que uno puede tener en internet, desde los correos electrónicos, por ejemplo, los contenidos que las personas publican en redes, las transacciones que se realizan con tarjeta de crédito, por ejemplo. Por lo tanto, no es que está dirigido a un dispositivo, lo cual hoy por hoy tal vez pueda hacer que funcione esa forma. Digamos, hay muchos mecanismos hoy que lo que hacen, como decís bien, es afectar al dispositivo, lo llamamos malwares. Pero el sistema originalmente estaba diseñado como esto, ¿no? Como un tercero que se ponía en el medio de las comunicaciones, y hoy con internet, que recolecta información constante de internet. Pero este sistema tiene la capacidad de leer y extraer los mensajes de aplicaciones con cifrado de extremo a extremo, como Whatsapp o Signal, por ejemplo, o cualquier otra aplicación de mensajería instantánea. A ver, es difícil dar una respuesta certera. Partamos de una base que me parece muy importante para las discusiones en general, no solamente de SORM, sino de las tecnologías de vigilancia que usan los estados. Estas cuestiones tecnológicas y los acuerdos que hacen los gobiernos, cómo lo utilizan, qué utilizan, son extremadamente poco transparentes. Es decir, es muy difícil, tanto para el periodismo como para el activismo, sociedad civil, la academia, tener certezas acerca de cómo funcionan estos sistemas, a qué nivel de desarrollo han llegado. Teniendo en cuenta esto, es que no se puede asegurar de que no son capaces de romper el cifrado que existen en las comunicaciones cifradas de extremo a extremo. Sin embargo, siempre es una buena práctica el utilizar este tipo de aplicaciones de mensajería directa, que también incluyen las llamadas cifradas, porque justamente lo que hace el cifrado es evitar lo que venía diciendo antes, esta persona en el medio. Volviendo un poco a la analogía de las personas sosteniendo una conversación en la calle, sería como que esas dos personas se estén comunicando en un idioma que jamás puede ser comprensible por esa tercera persona que se puso en el medio. Entonces, eso genera un marco de seguridad para ciertas tecnologías. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el uso de VPNs. Estas redes locales seguras virtuales que trabajan de manera similar, evitan compartir toda la información con el proveedor de los servicios de telefonía y de internet, los ISP, como se los conoce. E incluso alguno de estos servicios de VPN permiten el cifrado de la información que se transmite por esas líneas. Entonces, como práctica, siempre es recomendable la utilización de este tipo de servicios. Más todavía si estamos hablando de gobiernos que tienen antecedentes de vigilar a sus ciudadanos y a cualquier persona que pueda ser considerada oposición. ¿Qué papel juegan las empresas telefónicas o de telecomunicaciones en este sistema? Bueno, en un principio, reitero algo, digamos, este sistema funciona muy distinto de país en país. Por ejemplo, ha habido muchos reportes o muchas investigaciones realizadas de cómo funciona el ZORM en Rusia y cómo funciona en otros países que pertenecían en su momento a la Unión Soviética y son muy distintos. En su momento, las empresas de telecomunicaciones cooperaban, pero hay que entender que cooperaban desde el punto de vista de que se veían obligadas a cooperar. Porque justamente el ZORM también es un marco legal, o sea, obligaba a las empresas de telecomunicaciones a facilitar el despliegue de este sistema de vigilancia que es el ZORM. Entonces, las empresas de telecomunicaciones justamente habilitaban a, digamos, ya entramos en una cuestión muy técnica, pero es la posibilidad justamente de que se den las condiciones para que haya esta persona en el medio que es la que intercepta la comunicación. Como rol, es un rol muy importante sin duda. La realidad es que hoy no podemos asegurar que todo el programa de vigilancia requiera de las empresas de telecomunicaciones. Incluso ha habido desarrollos que, a través de un portátil móvil, pueden conectarse, a través de un hardware específico que tienen esos dispositivos, a un punto de acceso de las comunicaciones e intervenirlas. Entonces, ahí ya tal vez no haría tanta falta la empresa de telecomunicaciones. Por lo que, si bien han jugado un rol crucial, hoy por hoy, digamos, es probable que el programa se extienda mucho más allá de lo que es el involucramiento de las empresas de telecomunicaciones. Eso quiere decir que el sistema ZORM puede funcionar sin el apoyo de las empresas proveedoras de Internet para establecer una especie de, no sé, de control o de espionaje masivo en todo el país. La verdad que, de nuevo, es muy difícil aseverarlo. Es muy poco transparente el programa ZORM. No sabemos hasta qué punto se ha desarrollado tecnológicamente como para poder decir, no le hace falta, o hay ciertas cosas que requieren sí o sí de esta colaboración de las empresas de telecomunicaciones, o si hay cierta parte del sistema que no requiera de las empresas de telecomunicaciones. ¿Cómo se puede saber, Gaspar, si nos están espiando, si me están espiando bajo el sistema ZORM? ¿Se puede saber? Hay distintas formas a nivel técnico de saber si alguien, hay, por ejemplo, una persona en el medio. Una persona con conocimientos básicos no va a saber nunca que está siendo vigilada a través de este sistema. Tal vez existan, y de hecho hay investigaciones, que justamente utilizan distintos mecanismos para detectar ciertos redireccionamientos del tráfico. O sea, que no está llegando a la persona a la que le estoy enviando el mensaje, sino que está llegando primero a otra persona y después a quien yo se lo estaba mandando. Pero hoy por hoy han avanzado tanto las tecnologías de vigilancia que cada vez se hace más difícil detectarlas. De nuevo, también avanza mucho lo que es la cuestión de la ciberseguridad, entonces cada vez hay más técnicas también para poder detectar estas cuestiones. Pero para el común de la gente es desde difícil a imposible saberlo. ¿Y cuáles son las principales maneras de protegernos o evitar su intervención en nuestras redes? ¿En nuestras redes de internet? ¿En nuestro teléfono? Yo creo que hay dos niveles de protección, digamos. Un primer nivel de protección, que es con el que debería contar cualquier ciudadano, que es una protección a nivel estatal. Y tiene que ver con el hecho de regular la utilización de herramientas de vigilancia. En muchos de los casos prohibirla, porque interfieren directamente con derechos humanos, no importa la cantidad de protecciones que se pongan, no pueden coexistir con nuestro sistema justamente de derechos humanos. Que haya transparencia, que haya orden de juez, digamos los principios generales que conocemos en un sistema republicano democrático. Yo sé que en muchos casos, en muchos contextos de distintos países, eso es prácticamente imposible. Los estados hacen un gran esfuerzo por hacer esto de forma completamente oscura, sin ningún tipo de regulación, digamos, en la mayoría de los casos. Entonces, a nivel personal, de nuevo, creo que se repite un poco lo que hablábamos antes, de utilizar estos servicios de mensajería privada, perdón, de servicios de mensajería directa con ciflado de extremo a extremo. Solamente para mencionar algunas de esas aplicaciones, WhatsApp o Signal, por ejemplo, utilizar sistemas de VPN, todo lo que sean cuentas de redes sociales, por ejemplo, utilizar doble factores de autenticación, que están ahí en las opciones para poder generar una nueva capa de seguridad. Y también después a nivel personal es ser conscientes de las cosas que se están publicando, de cuál es el riesgo al que nos exponemos. Yo formo parte de una comunidad activista que voluntariamente nos exponemos a ciertas cuestiones, a riesgo, por supuesto, pero tomando siempre ciertos recaudos, a los fines de evitar lo más que se puede la persecución. Pero hay que ser conscientes también de que, incluso tomando todas las medidas de lo que hoy llamamos seguridad digital, existe la posibilidad de que estemos siendo vigilados, y es muy difícil combatir contra ello. Por eso creo que es tan crucial la labor periodística para revelar estos casos, para generar presión, para que este primer orden que decía de protecciones que debe existir realmente exista. trabajar con organizaciones internacionales e instituciones internacionales para exigir a los países la garantía de los derechos humanos. Y bueno, continuar en esto que es la protección de nuestros derechos en el área digital. ¿Y tiene información sobre en cuáles países de Latinoamérica se utiliza este sistema de vigilancia? No concretamente. Sabemos que existen relaciones diplomáticas entre muchos países de la región con Rusia, que es quien desarrolló este sistema. Esas relaciones diplomáticas y de capacitación pueden incluir, en parte, explicaciones o incentivos para desarrollar un sistema similar al del SORN. Puede esto implicar la sanción de ciertas regulaciones, puede implicar la adquisición de ciertas tecnologías. Por eso es que decimos justamente que el SORN se despliega de distinta forma en distintos países. El problema es que hoy en América Latina existe un altísimo grado de, o mejor dicho, poco o nada de transparencia en lo que es la utilización de sistemas de vigilancia, que hacen difícil poder aseverar que hay gobiernos que lo están utilizando. Nos pasa con simples adquisiciones, por ejemplo, de las cámaras que se utilizan de seguridad para el control del tráfico, no nos quieren dar información respecto a esas cuestiones, por ejemplo. Entonces, imagínense que un programa tan complejo como es el SORN es todavía más difícil de aseverar. Y estas relaciones diplomáticas han estado antes, han estado después de que empezó la guerra con Ucrania, por lo que, digamos, no se puede aseverar como tampoco podemos decir que no existe. Gaspar, según el informe Alianzas Peligrosas y el avance de Rusia en América Latina, la empresa rusa Protej, que ha estado ligada al Ministerio del Interior de Rusia, es la encargada de producir este sistema. ¿Es necesario que esta empresa tenga presencia en el país o en los países en los que se utilice ese sistema? Hay que aclarar un par de cuestiones. Por ejemplo, el SORN no es solamente el mayor accionista hoy de SORN, SORN, es el que tiene mayor control, es Citadel. Pero, de nuevo, es un programa que contiene múltiples desarrollos, tanto a nivel de software como a nivel de hardware. Entonces, no es solamente una empresa. Pueden ser muchas. Por eso hay que prestar atención que no solamente puede existir SORN con Protej. Ahora, que haya representación de estas empresas en el país o no, depende mucho de las regulaciones internas. O sea, depende de si el país exige que para poder proveerle ciertos productos y servicios al Estado, le exige a esas empresas que estén radicadas en el país o que tengan cierto grado de representación. Esto puede ir en distintos niveles. Que no lo requiera, por lo que jamás vamos a encontrar un Protei o un Citadel en algún país de la región. Como en algunos casos, en los cuales se exige que haya una sede que represente a la casa central, que va a estar en distintos países, de acuerdo a cuál es la empresa de tecnología que está proveyendo, justamente. Esos pueden ser los distintos niveles que va a depender justamente de lo que se exija a nivel interno en términos regulatorios. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.